Y se me dio problemas, esta vez no dijo, y hoy lo espero, oye dice y venía el otro, mira, y que pasó esto, y que no hay pasto, y que esto, y está enfermo tal animal, y la última era Sara ya, se que le quejaba y todo, está bien cerca, bien cerca, y empezó, por ahí viene, para mí que por ahí viene, y apareció, porque no puede venir Dios al que no le espera. La economía no estaba bien, estaba, pues, terrible, pero cuando dicen, no, la economía no es más grande que Dios, la economía no es más grande que la palabra de Dios, porque las cosas cambian de la noche a la mañana, así como cambian para mal, pueden cambiar para bien, ¿por qué no? Por eso como aconseja uno, dice, bórrate ese dicho que tú dices, hay que guardar pan para mayo, pan para escasez, entonces dices, de esa manera, como estás tú buscando guardar dinero para escasez, te va a venir la escasez, porque para eso te estás preparando. Ah, la mente está enfocada en eso, si mejor voy a guardar para alguna oportunidad de invertir y hacer crecer esto, va a aparecer alguna oportunidad y ya quiero estar listo, y va a aparecer, porque empiezas a esperar eso, tu intención con la que haces las cosas, determina tu realidad, tu intención con la que uno hace las cosas, si hay un poder en la intención con la que uno haga las cosas, es glorioso. ¡Aleluya!